y realmente y les voy a enseñar mi gente cómo sacar una bolsa de atracto y vamos a sacar la vuelta de traco azul igualmente que tengo toda la boda de traco el que quiera solamente ahora vamos a sacar la puerta de atrás Ya hemos listo mi gente Ahora mi gente, aquí lo que vamos a hacer es que pueden poner un auricular LCD o si no, vamos a darle interacción Puedo ponerse a por qué estás quedando Buen estilo Por 30 segundos, mi gente. De cual la gente, 30 segundos. Le damos 30 segundos. Propa luminosa por 30 segundos. Ya se efectuó un auto guardado. Lo que hacemos es que cancelamos la actividad. Aquí, mi gente, vamos a aparecer en una sesión pública o una sesión privada. Y lo que hacemos es que vamos a aparecer con la bolsa de traco. Si no aparece con la bolsa de traco, mi gente. Se van a otra sesión. Aquí ya tenemos la bolsa de traco. Este es fácil y sencillo, mi gente. Ahora lo que tenemos que ir, mi gente, es... Tenemos que irnos directamente, mi gente. Oiga bien. Directamente tenemos que irnos... Volando a la tienda de máscaras. Vamos a pedir... Una obra subida. Pueden hacerlo con un helicóptero, con lo que ustedes quieran. Pueden realizar este método. Aquí lo que vamos a pedir es... Pueden hacerlo con un helicóptero, con lo que ustedes quieran. A un plazo pedimos. Y nos vamos a ir a la tienda de máscara. Gente, recuerden, la tienda de máscara en la tienda de máscara es donde ustedes van a guardar esta indumentaria con la bolsa de traco. recuerden que para realizar este método tiene que tener sí o sí para que haya comprado aquí 20 lo que hacemos ahí que nos vamos a levantar si ustedes mi gente tienen un casco o la se montan rápido aceleran para que no pierdan el casco de la indomitaria si usted tiene un casco inmediatamente se montan rápido aceleran y así el casco no se le pierde recuerden que tienen que tener por obligación comprado tienen que tenerlo mi gente recuerden bien tienen que tener para caída comprado de ir a él mi gente obligaba que caer en un paracaídas o obligado obligados porque si no se pierde el año se pierde la bolsa de tracos entonces vamos a ir directamente volando 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 fíjense si no saben caer en la tienda de objetos para guardar la indomitaria tienen que practicar un poco por obligación tienen que caer y si no caen ahí a ti que no te a veces te falla que la tienda de objetos para ver si no veo y si no ¿Qué diablos? ¡Es increíble! ¡Vamos a ver! 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 Entonces, este es el conjunto. Lo guardaremos encima de este. Lo guardaremos encima de este ambiente. Tengo los círculos de aquí. Podemos observar. no tenemos la bolsa pero inmediatamente no podemos el conjunto tenemos la bolsa de atrás como gente recuerde mi gente que te meto de fácil y sencillo solamente tienen que realizar la caída perfecta para poder guardar la indumentaria que usted sabe gente espero que le guste el vídeo suscribas al canal comenten compartan y te voy a dejar en los comentarios fijados todas las actividades para que puedan sacar la bolsa de atrás con gente adiós no